Muy buena gente, aquí Jabara Blues, ¿qué tal estáis, Ray? Nuevamente con vosotros para hablar de Hearthstone Vamos a repasar las últimas cartas de la expansión Kobons y Catacumbas Se han desvelado ya todas en un streaming que se realizó ayer mismo Y que mostró las últimas cartas que quedaban por desvelar, ¿vale? Así que vamos a repasar todas ellas Recordaros que tenéis disponible la precompra de los 50 sobres por 50 euros Muy recomendable si esperáis conseguir un buen nivel Y nada, vamos a ver qué cartas nos muestran Aquí ya las tenemos todas, igualmente tenemos a Herpão por aquí Recordar el día 7 de diciembre disponible en América, en el territorio americano Y en Europa el día 8 Supongo que Europa y el resto de territorios Vamos a comenzar, ya he visto algunas pero no todas Vamos a comenzar, como ya decimos la otra vez Con Druida que tiene estas 5 cartas nuevas La primera de ellas, Corteza otorga 3 puntos de salud A un esbirro y obtienes 3 armaduras Es muy buena Es muy buena, vamos a ver ahora Que se está teniendo mucho Mucho Mucha armadura para Druida Y vamos a Vamos a ver unas cuantas de ellas Y no está nada mal que el Druida vaya teniendo armadura Aunque ya dije, como ya dije la otra vez y expliqué Para mí Druida es el héroe con más ventaja del resto Eso no quiere decir que sea el mejor Pero que sí que para mí tiene ventaja Un hechizo de coste 1 muy baratito Fiel de corteza Y que le da 3 de salud a un esbirro Y además ganas 3 de armadura Vamos a ver otra más Tigre astral Esbirro de coste 4 épico 3 de ataque 5 de vida Último aliento Mete una copia de este esbirro En tu mazo Brutal O sea, un coste 4 que por números está bien Está muy bien Perdón Pero es que además Cada vez que muere Se vuelve a meter en el mazo Eso puede hacer que no tengas fatiga nunca A no ser que lo silencie Tú lo juegas Muere, va al mazo Si te quedas No tenías cartas en el mazo Ya tienes una otra vez Vuelves a robarla La vuelves a jugar Si no muere Si vuelve a morir Vuelves a tener otra Es muy buen esbirro Muy, muy buen esbirro Va a ser una de las cartas jugadas Lo único que le falta Es que sea bestia Pero claro, es astral Es un tigre, sí Pero es astral Por lo tanto No lo ponen como bestia Si fuera bestia Si fuera bestia Iba a dar Iba a darte la este Otro esbirro Duende codiciosa 3 de coste 3 de ataque 1 de vida Última lente Obtienes un cristal de maná vacío Bueno, puede estar bien Por ese cristal de maná De coste 3 El brote de Jade Creo que Estaría mejor Y creo que también cuesta 3 A ver Druida De coste 3 Que te de Un cristal de maná Tienes Invoca un golem de Jade Y además Tienes ese cristal de maná Igual que eso O sea que Es un poco bluff Esa carta Es un poco bluff La verdad No hay ninguna más Que te de un Un maná vacío No, no me No me acaba de convencer No lo veo No veo un gran esbirro ahí No veo un gran esbirro ahí No A ver Estábamos Con esta Duende codiciosa Los números son malos Si dijeras que Claro, pero Como es último aliento Como es último aliento Como es último aliento Morirá fácil Coste 1 De vida No, no le veo No le veo No veo un gran bicho aquí Un hechizo Coste 4 Llamada del roble Obtiene 6 de armadura Recluta un esbirro Que cueste 4 cristales O menos O sea Tu puedes Jugar por ejemplo Este hechizo Coste 4 Turno 4 O turno 3 con moneda O si ha rampeado Incluso antes Llamada del roble 6 de armadura 6 de armadura Y un esbirro Que cueste 4 cristales Tadán Tigre astral Me encanta O sea El hechizo Me encanta Me encanta Me encanta O sea Maravilloso Yo creo que es Muy buen hechizo Muy buen hechizo Tiene 6 de armadura Si no lo tienes en mano Pues Lo que pasa es que Claro Es aleatorio Tiene solo Uno de 4 O menos Pero bueno Hay otro más Que es este de aquí El golem Madera férrea Coste 4 Provocar Solo puede atacar Si tienes 3 puntos de armadura O más Claro Esto ya te da 6 de armadura Y si te lo recluta Te puede reclutar O bien Que cueste 4 cristales O bien Te puede costar Al golem O bien Al tigre astral No Me Ni disgusta Nada Esta carta No me disgusta Nada Esta carta Yo creo que Va a ser Un hechizo Que se va a jugar En druida Va a haber Yo creo que Va a haber Un mazo De armadura De armadura Y de reclutar De druida Porque ahí Tiene muy buenas cartas Muy buenas cartas Muy buenas cartas Esta es el Ya la vimos En el anterior Vídeo El Ixlid Señor Fúngico Muy buenas cartas La que tiene druida Vamos a ver Un esbirro Invoca una copia De ese mismo Cuando juegas No cuando lo invocas O sea Cuando juegas Cuando lo sacas De la mano Pero es que A mi me gusta mucho Me gustan mucho Las cartas que han salido De druida Guardián pardo Recluta Provoca último aliento Otro de 4 El arma El arma Rama del árbol del mundo Dos 10 de cristales De maná Esta también Me encanta Bifurcación Roba una carta Otoga un punto de ataque A tus esbirros Elige 2 De estas O otorga 6 puntos De armadura Me encanta Me encanta Me encanta también Y el Bueno La piedra de poder El jaspe mágico inferior Que ya vimos Me encanta druida Me encanta druida Creo que han salido Unas cartas muy buenas Para druida Y creo que va Va a tener juego Vámonos Vámonos Con el cazador El cazador A ver que tiene de nuevo Coste 3 Hidra de cueva 2 de ataque 4 de vida Bestia Al atacar También daña A los esbirros Adyecentes A su objetivo Brutal Porque Es muy buena Porque Al ser bestia La puedes adaptar bien Vale Tenemos cartas Que las puedas adaptar Pero es que además El que También daña Los esbirros Adyecentes Es una pasada Porque Tu puedes Buffar mucho Este esbirro Por ejemplo Lo que se Lo puedes Subir de daño Y si el enemigo Te ha puesto Una carta Que necesita Que se active Alguna propiedad En su turno Pero le ha puesto Un provocar Para que tu No puedas Tradearla Esto se la carga Se puede cargar Al provocar Y por daño Colateral Por propiedad Al esbirro Adyecente Es que si lo juegas Bien Yo creo que es Una muy buena Carta para el cazador Esperemos que tenga Sitio Yo creo que si Que a mi me encanta Es una buena Carta Si señor Un arma Un arma para Un arma para El cazador Te coste 1 Flecha Cerea Inmune Al atacar Buf Eres inmune Al atacar Lo que pasa es Claro Coste 1 3 Por no menos Está muy bien Porque son 3 turnos Que la puedes utilizar Y si eres inmune Puede irte muy bien Ahora que El cazador No tiene Grandes Grandes cartas Para subir Su arma Si fuera pirata Ya te diría Que ese día Estaría Horroroso Pero O sea que sería brutal Pero siendo un cazador No se No me acaba de No me acaba de cuajar Venga otra más Aquí la arma legendaria De cazador Rock del ar Coste 7 4 de ataque 2 de durabilidad Si tu mazo No contiene Esbirros Llena Tu mazo Con hechizos De cazador Si tu mazo No contiene Esbirros ¿Cómo? ¿Cómo? Eh O sea Puedes Eh Un mazo De cazador Se basa En esbirros En adaptarlos En bestias Y Es un poco Raro esto Hombre Se puede llegar A hacer un mazo Pero de ahí Que funcione bien Puedes jugar compañero animal Si Claro Siempre como lo decimos Son aleatorios No sabes lo que vas a jugar Hay más cartas Referente a esto No le veo No me acaba de gustar Además coste 7 4 2 Si tu mazo No contiene esbirros Llena tu mazo Con hechizos de cazador Con hechizos aleatorios No se 4 Un hechizo Por ejemplo Este podría salir 4 de coste Golpe de flanco Inflige 3 puntos de daño A un esbirro Y invoca a su lobo 3-3 Esto si Esto esta bien Esto esta muy bien Por coste 4 Hacer 3 de daño Y poner una bestia 3-3 Esta muy bien Porque es bestia A ver Aquí No Esa no era Esa no era Esa no era No te adelante Es esta de aquí No sale aquí Vaya hombre Yo que me venía aquí Para ver la bestia del lobo Pero bueno Es igual Esta esta bien Si es un buen hechizo Para Para el Para el cazador Costes 6 Este es lo que hablamos Costes 6 A mi lado Chechizo Épico Invoca A un compañero Animal O 2 Si tu mazo No contiene esbirros Esto Es que no No le veo lugar No le veo sitio O sea no No puedo ver Una No puedo ver Una carta Más horrenda O sea Que no tengas esbirros En un mazo Ya de por si Es 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 Casi un suicidio A día de hoy O cambia mucho la cosa O es un suicidio Pero es que además Coste 6 Que te invoque A un compañero Animal Si no tienes esbirros Vale Te invoca a los dos Pero Es lo que vale Ya el compañero Animal A ver El cazador Coste 3 Compañero Animal Si tienes 6 De maná Y tienes 2 Compañeros Animal Tienes 2 cartas Que te hace Una Si creas que te ahorras Un maná Dices bueno Me puede salir rentable Si Pero teniendo No se Es que La verdad es que Me parece Horrenda Es que además Tiene otra Que hace lo mismo Que ya estaba De Esta es de la expansión De De Dios Exposeídos No se lo recuerdo La de Zetún Invoca a los 3 Compañeros Animales Y dices vale Porque te salen los 3 Te salen los 3 Y tienes ataque Garantizado Vale Y tienes un town Pero son 9 De maná Me interesa Meter Por 9 Si te ahorras Alguno Es que es muy caro Le pasa un poco Lo mismo A ese hechizo Que acabamos de ver Le pasa Exactamente Lo mismo No le veo No le veo Juego Yo que se Puede ser que si Habrá que probarlo Seguro que se van a intentar Mazos y cosas Con esto Pero No me gusta Tampoco Nada No me gusta Nada Vale Que nos queda por ver Creo que Esta Es la última Invoca 2 lobos 3 3 Juego un secreto Para mejorarla La piedra De poder La piedra De poder Que como vemos aquí Juegas un secreto Para Mejorarla Cuando la mejoras Juegas 4 lobos Que ya no puedes mejorar Ah bueno si La mejoras Una vez La mejoras Dos La primera La primera vez Te sale Aquí es que no lo estáis viendo Vale Añade 2 lobos 3 3 Juegas un secreto Si juegas un secreto Se mejora En vez de jugar 2 Juegas 3 Sigue siendo De coste 5 Y si la vuelves a mejorar Pues juegas 4 4 lobos Que son estos de aquí Este es el lobo Que también vimos Que teníamos que haber visto Antes Que no salía Está bien Por 5 de Por 5 de cristal Puedes llegar a tener 4 4 bestias 3 3 Puede estar bien Si si No me disgusta mucho Y el resto Ya las vimos Así que pasamos Al Mago Mago Hay 2 cartas Nuevas 2 cartas Nuevas Pergamino Cambiante No tiene coste Cada turno Que esté en tu mano Se transforma En un hechizo De mago Aleatorio Bien Puede estar bien ¿Por qué? Porque Puede ser Un hechizo Muy barato O muy caro Pero mal ¿Por qué? Porque es aleatorio Y además Es aleatorio Cada turno Por lo tanto Dices Ostras Me ha salido Una Bola de fuego Genial Pues o la juegas Ese turno O al siguiente turno Va a ser otra cosa No me Tampoco me gusta Mucho esta Vamos a la siguiente Furia de dragón 5 de coste Hechizo Revela Un hechizo De tu mazo Inflige Un daño Equivalente a su coste A todos los esbirros Eh Volvemos a lo mismo Es aleatorio Va a coger un hechizo Aleatorio Puede coger Por ejemplo Puede coger uno De coste 3 O del mago O de coste Dos O de coste Cuatro O de coste Cinco Si te coge Una de coste Cuatro A todos A todos Los esbirros A los tuyos También A los tuyos También Por ejemplo Por coste Cinco En Por coste Cinco En el En el mago Pues te puede Interesar Más Jugar Por ejemplo Eh Un tomo De cabalista Tomo de cabalista Te puede Interesar Más No hay nada Para crear Claro Si te robas Un coste 6 Un coste 6 Tenemos la Ventisca O el meteorito Pero es que se lo hace A todos No solo Esto lo hace A los enemigos Y esto también Se lo hace A los tuyos El coste 7 Tenemos el Fugonazo Que le hace 4 de daño A todos Los esbirros Enemigos No a los tuyos No se No me Tampoco me gusta Mucho No No se Si es que soy Muy demasiado Exigente Y tal La legendaria La vimos Creo que si La vimos Invoca Un dragón 5 5 Por cada Chico De 5 Cristales O más Que haya Lanzado Esta partida Mira Este de aquí Este de aquí Estoy viendo Otra vez Con Gertor encima Perdón Este de aquí Entraría En combo Con la legendaria Ese si Y el siguiente El mazo También El mazo De sorpresas Mete 5 Mete 5 Pergaminos En tu mazo Cada vez Que robas Uno Lanza Un hechizo Aleatorio Estas ya Las vimos Vamos a pasar Ya Al Paladín Paladín Que tiene Dos cartas Nuevas Poción De heroísmo Otorga Escudo divino A un esbirro Roba Una carta Coste 2 Muy buena Carta Escudo divino A un esbirro Y encima Un robo Muy bien Correcto Me parecen Unos números Correctos Y bueno Y la siguiente Es el león De cristal Coste 6 5 de ataque 5 de vida Escudo divino Cuesta Un cristal Menos por cada Recluta Mano De plata Que controles No caigas jugado Que controles Que controles Y esta es la arma Que ya vimos Dos a un esbirro De tu mano Cuando mueres Vuelves a equiparte Esta arma Creo que lo vimos Nodo Si mira Recluta 3 Que cuesten Dos cristales O más Vimos a Linesa Penasol Que la jugaron En el streaming Que hicieron ayer Y es maravilloso O sea Le metieron No se si fue Un 9-12 Con escudo divino Con No puede ser De hechizos Una pasada Se convirtió En un bicho enorme Pero enorme Está muy bien Me gustó mucho Perdón Nos vamos ya A por el sacerdote Que tiene Cuatro cartitas Nuevas La primera de ellas Acólito Crepuscular Coste 3 2 de ataque 4 de vida Si hay un dragón En tu mano Grito de batalla Si hay un dragón En tu mano Intercambia El ataque De este esbirro Con el de otro Bueno Coste 3 Números Normalitos No se Yo creo que Habrá cositas Mejores de coste 3 Que jugar esto Ahora eso Es interesante No se si será útil Pero es interesante El grito de batalla Coste 3 Gárgola Dorada 2 de ataque 2 de vida Último aliento Añade Una moneda A tu mano Una moneda Al sacerdote Vale No se Puede estar bien Un hechizo De coste 0 Que puede Combar bien Con muchas cartas Incluso con su poder De héroe Del caballero oscuro Puede estar bien Puede estar bien Aunque de coste 3 Creo que siguen habiendo Mejores cartas En el juego Hechizo de coste 1 Sonda Sionica Copia un hechizo Del mazo De tu oponente Y lo añade A tu mano Del mazo De tu oponente Y lo añade A tu mano Está bien Porque por coste 1 Puedes conseguir Un hechizo Importante O no Pero como siempre Decimos Aleatorio Eso no ayuda mucho Y además lo copia No se lo roba Si se lo robara Eso sí que iba a ser interesante Si se lo quitara Pero Pero copiarlo Venga Una más Coste 3 Llamada Crepuscular Invoca copias 1-1 De 2 esbirros Amistosos Con último aliento Que hayan muerto Durante esta partida Invoca copias 1-1 De 2 esbirros Amistosos Con último aliento Que hayan muerto Durante esta partida Que tenemos De último aliento En el sacerdote Pues unas cuantas Unas cuantas Vamos a verlo Por aquí El sacerdote Aliento El oráculo El oráculo Cristalino Esta te la copiaría El sombra cambiante Muy buena carta Que te la copiaría La tortoliana Escudada Maravilloso Y Esta carta Es buenísima Estatua de obsidiana Provocada Destruye un enemigo Aleatorio Último aliento Pero es que Todas estas Comba bien Con la misión La misión Que alguna vez Hemos intentado jugar Creo que Hay algún vídeo En el canal Y no Ha sido muy Muy Satisfactorio Su experiencia Pero Puede ser que Si Porque invoca Siete esbirros Con último aliento Recompensa Amara Vigía de la esperanza Invoca No juega Por lo tanto Esas dos copias Que daría La llamada Crescrupular Harían aumentar La misión No es Mala carta No es Moco de Bravo Además Tiene Tiene un Tiene un buen Un buen coste O sea que Por coste 3 Puedes tener Dos bichos Bueno Que pueden ser Bastante Coñazo Para el rival Recordamos a Amara Al jugarla Tu vida Pasa a ser De 40 No le veo Me gusta Me gusta bastante Es una de las que Es una de las que Querré Porque Me apetece Jugar esa misión E intentar darle uso Y hay bastante Cositas interesantes De De sacerdote Último aliento Que además Hay una Está la otra La de último aliento La legendaria Que ahora no sé Si tengo Ahora igual A ver Aliento Que es neutral A ver Si la tengo No me acuerdo Si mira Después de que Invoques a un esbirro Activa su último aliento O sea El combo Puede ser Muy divertido Porque la invocación De ese hechizo Puede hacer Que se active esto Si si Yo Es un mazo Que quiero probar Ese Ese hechizo Me gusta Me gusta Lo encuentro Muy interesante Me gusta mucho Llamada Crepuscular Coste 7 Diamante Mágico Inferior Es la piedra Poder De sacerdote Resucita A dos heridos Amistosos Diferentes Lanza Cuatro hechizos Para mejorarlo Y Vamos a verlo Aquí El head pound Head pound Head pound ¿Dónde lo tenemos? Aquí Lo dicho Cuatro hechizos Y se mejora Lo que no sé Lo que no está claro No lo sé Es si esos cuatro hechizos Tienen que ser En un mismo turno Si como tengan que ser En un mismo turno Es Imposible Una vez mejorada Es Resucita Tres Esbirros Diferentes Que hagan muerto Cuatro hechizos Para mejorarla Y luego Resucita A cuatro Puede estar bien Lo que pasa es que Le veo un coste alto Coste siete Coste seis quizás Cinco sería genial Pero coste siete La veo demasiado cara La veo demasiado cara Y a ver Creo que esta Mete a los esbirros Si esta ya la vimos Así que vamos a pasar A pícaro Pícaro tiene Dos cartas nuevas Coste dos Busca brillantes Tres de atacar Ataque uno De vida Grito de batalla Roba un arma De tu mazo Muy buena Creo que es un buen Bicho De coste dos ¿Vale? Porque el grito de batalla Es muy interesante Porque hay armas Muy interesantes En el pícaro Ya las hay Pero además Tenemos la legendaria Que es esta Perdición de reyes Coste uno Uno ataque Tres de durabilidad Último aliento Mete esta carta En tu mazo Conserva todos los encantamientos Ojo porque esto es una pasada Es una pasada Porque hay muchos encantamientos Que se le pueden meter A un arma de pícaro No sé si había Ya alguno Destruyó un arma No sé si había alguno En este No, no Que bufe el arma No Pero sí que lo hay Y uno muy interesante En la colección básica De pícaro Que es Bueno Quítalo Veneno mortal Otorga dos puntos de ataque A tu arma O sea Por dos de coste Puedes meter Jugar el arma Meterle veneno mortal Y la próxima vez Que la vuelvas a tener Esto ya estará hecho Y lo puedes hacer dos veces Porque hay dos copias No sé si había Alguna más Para bufar el arma Había una muy buena Había una muy buena A ver Ponemos arma Veneno a tu arma Envenenar el arma Lanza el arma A un esbir Reflexo año Y vuelve A tu mano Este porque es armado Vale Otorga robo de vida A tu arma Todos hechizos Estos hechizos Si se los tiras al arma Cuando vuelvas a tenerla Ya estarán Y esta Destruye tu arma Inflige su daño A todos los esbirros enemigos Para que esto Te la destruye Te la destruye Y te la mete en el mazo Porque su último aliento Dice eso Que ¿Dónde está? Perdición de reyes La mete en el mazo Y la conserva Claro El problema es que La tienes que volver a robar Pero El problema es que La tienes que volver a robar No he puesto Pero Ya digo Añade Un arma 3-2 A tu mano Esto no Pícaro Mira tiene más Otorga 2 Pero esto no cuenta Como un hechizo ¿No? No contaría Como un hechizo Esto Conserva todos Los encantamientos O sea Si Esto también O sea El pirata este Le otorga A tu arma 2 de ataque Y Cuenta como un encantamiento Por lo tanto Se quedaría Durante tu turno No pierdes durabilidad Bueno Esto es Si está ahí Y si tu arma Tiene al menos 3 de ataque Obtiene 4-4 Maravilloso Y no sé Si hay alguna cosa más No Ya está No Creo que es muy buena arma Creo que es muy buena arma Y Y creo que El mazo de El mazo de De agresivo El de tempo Creo que es Se va Se va a jugar seguro Se va a jugar seguro Esta Me gusta mucho Y esta De Onice Creo que esta Ya la vimos No es la piedra de correr Juega 3 cartas Con último aliento Para mejorarlo Destruye un esbirro Enemigo aleatorio Esta de aquí Juglar Elfo Roba dos esbirro Retubazo Y evasión Si esto es Estas ya la vimos Estas ya la vimos Así que vamos a pasar Al chamán Que el chamán Tiene 3 cartas Nuevas Lluvia de sanación Coste 3 Restaura 12 puntos de salud Repartidos de forma aleatoria Entre todos los personajes Amistosos O sea A los tuyos No está mal Coste 2 Mano Ablastante Inflige 8 puntos de daño Un esbirro Sobrecarga 3 Por 2 8 de daño Aunque El siguiente turno No juegas nada Si la juegas en turno 2 En turno 3 Los tienes sobrecargados No juegas nada Y este elemental Murmurador Coste 2 1 1 Elemental Grito de batalla Si tu siguiente Grito de batalla Se activa De este turno Se activa Dos veces Tu siguiente Grito de batalla Este turno Se activa Dos veces Eh ¿Recordáis a Bran? ¿Alguien se acuerda De Bran? No sé Yo si lo tengo Bran ¿Cómo era Bran? No Porque chamán No Estamos en Neutrales ¿Cómo era? Y ahora Coste 4 Igual me la ha cargado Esto es probable No Era neutral Ah vale Porque estoy mirando Estándar Claro 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 Eh Bran Barba Bronce Salió Porque esta llegó Con la liga De los héroes Expedicionarios Aquella y tal Y ya La rotación Salió Tus gritos de batalla Se activan Dos veces Eh Esta carta Pasa que esto Se Esta se hace Siempre O sea Todas las que juegue Dos veces En cambio La que ha salido Esta de aquí Es el próximo Solo Pero si se sabe jugar Se puede jugar muy bien Vamos a ver Gritos de batalla Gritos de batalla Eh Gritos de batalla Elige un totem básico Si controlas los 4 totems Aquí devuelve Tus demás esbirros De mano Cuestan un cristal Cuestan un cristal O sea Que esto Podría hacer Este Este grito de batalla Podría hacer Que El elemental Vuelva a tu mano Y sea gratis La gratis No Coste uno Y dos veces Dos veces O sea Que te puedes Juntar Te puedes juntar Con Devuelva O sea Tu juegas esto Vale Lo tienes en mesa Juegas el gruñido O sea Tienes un elemental En mesa Juegas el gruñido El sacudemundos Y devuelve Tus demás esbirros A tu mano Cuestan un cristal Pero lo hace Dos veces Se repite Yo creo que No Yo creo que solo Te enviará uno Porque te enviará uno Y como en el siguiente No hay ninguno Porque ya se han ido todos No No llevará Bueno Habría que probarlo A ver Pero por ejemplo Elemental Elemental En el chamán Vamos a ver Estándar Elementales en chamán Los hay Buenísimos Aprende a escribir Elementales en chamán Con grito de batalla Mira Inflique tres puntos de daño Dos veces Tres y tres Son seis Cual más Grito de batalla Reduce en un cristal El costo de los elementales De tu mano Pues dos veces Si jugaste un elemental En tu último turno Invoca dos elementales Dos tres con provocar Saldrían cuatro Maravilloso Yo creo que sí Yo creo que sí No sé si me pierdo algo Mira Si jugaste un elemental En tu último turno Lanza una invocación elemental Esto no tiene que quitar batalla Bueno Y he puesto elemental Por poner Por decir Por meterlo en un mazo de elementales No tiene por qué Mira Otra vez he estado viendo Otra vez he estado viendo Siempre pasa igual Las cartas Sin poner en el OBS El juego Habíamos visto Elementales Elemental Elemental con grito de batalla Ya estábamos hablando De El El señor Calimos Y De Centinela de piedra Se activaría dos veces Elemental de fuego Se activaría dos veces El Presagista Pluma ardiente Se activaría dos veces Que no está mal Que está bien No le veo mal No veo mal Carta Un turno Un turno Dos ¿Era? Turno dos A ver Turno dos Yo la veo bastante buena En un mazo de elementales Habrá que hacerle sitio ¿Por qué no? Vamos al Brujo Que tiene dos cartitas nuevas Una de ellas Un demonio Coste cuatro Atracador Engarfiado Poco común Grito de batalla Si tienes 15 puntos de salud O menos Obtienes 3-3 Y provocar 15 de salud O menos Es fácil Y Si Es bastante probable Conseguirlo En un turno cinco Así Si has robado Bastante Has robado bastante Y Te has comido daño Muchas cartas Te hacen daño No le veo No veo mal demonio Está bien Un mazo de demonios Quizás Hombre Coste cuatro Pero Está bien Me gusta Puede tener sitio Y el otro es un mazo De coste uno Oye Un hechizo De coste uno Pacto oscuro Destruye Un esbirro amistoso Restaura 8 puntos de salud A tu héroe Destruye un esbirro amistoso Y te pones 8 de salud Está bien Para Para recuperar salud Totalmente Contrario A lo que hemos visto antes Pero te cargas Un esbirro amistoso Hombre Te puedes cargar Un demonio Algún demonio De estos Un diablillo De estos pequeñillos Si Puede estar O alguno Que esté a punto De morir Que haya Estradeado Y se haya quedado Muy bajo de vida Y que sepas Que en el turno siguiente Va a morir Si o si Pero por ejemplo Recuerdo Así de Vagamente Elemental No El sacrificio Pactado El sacrificio Pactado De brujo Destruyes A un demonio Y restaura 5 puntos De salud A tu héroe Y esto es Coste 0 Que Puede estar mejor Desde luego No se No le veo Tampoco Demasiado Demasiado Triunfo A esa carta Vamos al guerrero Que este si que tiene Chicha Tiene 4 nuevas Gol en engarzado Coste 6 5 de ataque 9 de vida Provocar Solo puede atacar Si tiene 5 de armadura O más Buenísima Es un town Buenísimo Lo quieres para defensa Lo quieres para ponerlo ahí Para que el rival Se estrelle contra él No lo quieres para atacar Pero Es bastante probable Que consigas que ataque Porque 5 de armadura Las puedes conseguir Fácilmente Fácilmente Con el guerrero Buen bicho Muy buen bicho Es común Y Buen esbirro Si señor Coste 3 Bárbaro Cobol 4 de ataque 4 de vida Al comienzo De tu turno Ataca un enemigo Aleatorio Al comienzo De tu turno Ataca un enemigo Aleatorio Es bastante probable Que se suicide Directamente O sea que el rival Le ponga Un bicho grande Y cogerse Vaya por él No sé No me acaba de Los números están bien Pero Esto está muy bien Si no hay rival en mesa Si no hay esbirros en mesa Si no hay esbirros en mesa O Yo que sé Si no Es que va a atacar Al que a lo mejor Al que no te interesa Que le dé No sé Ya veremos A ver Vale Vamos con el El arma Legendaria De guerrero 8 Raja heridas Es el arma De El cuento Que se está contando El cuento Que se Se cuenta En las Si vais a noticias De la web oficial Aquí Hay unas historias La historia del zorro La historia del zorro Esta es un Cuento Una historia Que cuentan aquí En un relato Que recomiendo Su lectura Y en el que Se cuenta la historia De Marine el zorro Que va a buscar Esta arma O sea Le hacen el encargo De ir a buscar Esta arma Una mazmorra Y se topa Con los cobos Leeroslo Que está divertido Y está muy bien No os voy a contar más No os voy a desvelar más Pero está divertido Está muy bien Vamos con el arma 8 De coste 3 De durabilidad 3 De ataque Cada vez que tu Héroe Ataca Recluta A un esbirro Puede parecer Una chusta Vale Y de hecho Parece tanto Que casi lo es Pero no Lo veo Tan Tan Fastidiado Simplemente Básicamente Si que la es Porque es muy cara Son 8 De Son 8 De coste Es muy cara Pero reclutar Un esbirro Cada vez que ataca Recuerdo que El guerrero Tiene muchas Maneras De bufar Su arma De hacerla Que dure más Por ejemplo Vamos a ir Al juego Si tienes un arma Le otorga 1 Si no Equípate Un arma O sea Con eso Con esta carta Coste 1 Ya podrías hacer Que dure Algún turno más Y los piratas Por ejemplo Los piratas Hay bastantes Hay bastantes Que le pueden dar Donde estaba Ahora no la voy a encontrar Aquí La ocultora De la sangre Si controles A tu pirata Otroga 1 a 1 A tu arma Lo que pasa Claro El mazo El problema es ese Que el mazo De El mazo De El mazo De piratas No pretende Llegar a turno 8 Ese es el Principal problema Que es Muy cara Y es muy Y se lanza muy tarde Ese es el principal problema Por lo demás Puede ser interesante A no ser que Hay algo Que te la juegue antes Que lo desconozco Pero Es que es muy cara 8 de coste Nada más que fuera Por ejemplo 6 Que costara uno más Que la segadora Recanita No La La segadora Cuesta 6 Creo Pues Un 6 6 sería lo suyo Yo creo que 7 Y sigue siendo cara Vamos a ver Otro arma Coste 2 Guantelete cortante Su ataque Equivale A tu armadura No puede atacar A héroes Claro O sea Si tu te metes Un bufo de armadura De 30 o 50 De armaduras Como se puede llegar a poner Pues un ceporrazo Contaje Coste 2 Al héroe Y se acabó la partida Es normal Que no pueda atacar A héroes Aún eso Está muy bien Porque si Necesitas Algo Muy Necesitas Darle un buen Ato Un buen Golpe A un esbirro Claro Es un arma El ataque Te lo llevas tú Esta también Nueva No Esta creo que la vimos Aluvión Temerario Coste 3 Gasta tu armadura Inflige la cantidad A todos los esbirros Es lo que hayamos dicho Muchas cartas Con 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 Armadura Solo puede atacar Si tienes 5 armaduras Tu armadura A todos los esbirros Esta de aquí Al final Invoca Invoca La legendaria Invoca un esbirro aleatorio De coste Equivalente A tu armadura 10 como máximo Recuerdo que hay una carta Os recuerdo que hay una carta Muy Buena En Te lo voy a decir Si la encuentro Se llama sin miedo Creo Aquí está No la tengo Coste 2 Sin miedo Otorga 10 de armadura Reduce el coste De servirnos De la mano De tu oponente En dos cristales O sea Si ves que el enemigo No tiene muchas cartas O piensas Que puede tener Pocos ribas Pocos esbirros Pues está genial Porque te metes 10 de armadura Y comba muy bien Con todas esas cartas Que hemos visto antes Así que Esperemos a ver Pero un mazo De control De guerrero Puede ser que vuelva Puede ser que vuelva Vale Y vamos a ir Con las Neutrales Porque hay algunas De ellas Que no es que estén rotas Es lo siguiente Hay algunas Sobre todo una Que vamos Bueno Ya llegaremos Coste 1 Elemental de cera Provocar Y escudo divino 0 de ataque 2 de vida Por coste 1 Un 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 taon Que hay que darle Dos veces Es buenísimo Provocar Escudo divino Hay que darle Dos veces Claro Tiene No lo puedes ignorar Porque tienes provocar Tiene provocar Pero además Tiene escudo divino Y si consigues Buffarlo Pues ni te cuento Coste 8 Gusano Violeta Último aliento Invoca 7 de vida 7 de ataque Último aliento Invoca 7 larvas 1 7 de larvas 1 1 No se si esas larvas No se si esas larvas Son A ver No se si esas larvas Son No se si esas larvas Son Donde esta Donde esta Donde esta Donde esta Son bestias Si son bestias Puede ser interesante A ver No sale por aquí No Craps Bueno Si son bestias Puede ser interesante Pero si no Bueno Puede estar bien también Por que no Ah Esto lo puedo cerrar Gusano Violeta Coste 5 Trock Come sombras 1 de ataque 5 de vida Provocar Y veneno Ojo porque Provocar Ya no lo puedes ignorar Porque es un provocar Pero además 5 de vida Y con veneno Esto puede hacer Mucha pupa Puede hacer Mucha pupa Si encima Lo añades A reclutar O cosas de estas Coste 3 Cofre Dentudo Al principio De tu turno Establece El ataque De este esbirro En 4 Al principio De tu turno Vale O sea Cuando esta en defensa No hace daño Bien Coste 3 Basilisco Piel De piedra 1 de vida 1 de ataque Escudo divino Y veneno Escudo divino Y veneno Escudo divino Y veneno Buena combinación Coste 4 Un demonio Demonio furtivo Un demonio Y es neutral 2 de ataque 2 de vida Sigilo Tus demás esbirros Tienen 1 de Un punto de ataque Tus demás esbirros Y además Tiene sigilo Por lo tanto Lo dejas ahí Y O hay un daño de área O no muere A no ser que juegue con él Muy buen demonio Muy buen demonio 4 Fermenta hongos Fermenta hongos Grito de batalla 4 de vida 4 de ataque Restaura 4 puntos de salud Buen bicho Buen esbirro Esbirro coste 3 Champiñón Champiñón Chillon Al final de tu turno Invoca un esbirro aleatorio De coste 1 Al final de turno Un esbirro aleatorio De coste 1 1 de ataque 2 de vida 4 Esta la jugaron En el streaming Y no funcionó Nada más 4 de coste Trotador fulgurante 3 de ataque 3 de vida Solo tu puedes Seleccionarlo Como objetivo De hechizos Y poderes De héroe Es decir Yo Si que puedo Por ejemplo Sanarlo Con el Con el poder De héroe De sacerdote O le puedo dar 2 de vida Con un hechizo De Sacerdote O yo que se Cualquiera Vale Pero el rival no El rival Ni puede darle Con su poder De héroe Para matarlo Ni con hechizo Solo puedes hacerlo Tradeando Esta muy bien Osea Recordad Recordad que Hay cartas En Hearthstone Que son Inmunes A los hechizos Y poderes de héroe Así Como A ver No Creación No El tiburoso Por ejemplo Mira No puede ser Objetivo De hechizos Ni poderes De héroes Pero Tanto Tuyos Como de rival Vale En cambio Esto Esta carta Tiene el mismo Efecto Pero solo Para el rival Para ti No Por lo tanto Muy interesante Es muy interesante Esta bestia Me gusta Me gusta Esta creo que va a tener sitio En el juego A ver Donde estamos Aquí Cuantas hay Hay unas cuantas De nuevas Aquí Hay unas cuantas Hasta el Hasta el Hasta el Cría dragones Vamos con El morador De cloaca Coste 3 1 de vida 1 de ataque Grito de batalla Invoca Una rata gigante 2 3 A ver Esa rata gigante Donde Estas Hemos dicho Que esto Es un Morador De cloaca Morador De cloaca Donde El morador De cloaca Donde Estas El morador De cloaca A ver Si conseguimos Ver Esta aquí La rata gigante Pues nada No te voy a hacer Más caso No puedo ver La rata gigante Coste 2 Meca escorpión Grito de batalla Bueno 1 de ataque 2 de vida Grito de batalla Destruye un esbirro Con 1 de ataque O menos Es un robot Hacía tiempo Que no veíamos robot Es un robot 2 de coste Alfazake Acorazado Último aliento 2 de ataque 3 de vida Último aliento Obtienes 3 puntos De armadura Una bestia Y es bestia Tiene buenos números Buen bicho Una legendaria Esta también Es el Coste 9 Este Esta legendaria Este personaje Sir corazón De roble También sale En el cuento Que os he comentado antes O sea La historia Es que podéis ver En las noticias Que os recomiendo Su lectura Pues este personaje Sale Por si os interesa El lore de Hearthstone Coste 9 Sir corazón De roble 5 de ataque 5 de vida Grito de batalla Recluta A 3 esbirros Con 1 2 Y 3 De ataque Respectivamente Te pone 3 esbirros En la mesa Que pueden estar Muy bien O no Porque como es aleatorio No lo sabes Que te puede poner Que esté muy bien Por su Trepado de la clitán No se Algunas de las que hemos visto Estas que tienen veneno Puede estar bien Puede estar bien Pero claro Hacer un mazo En torno A que En el turno 9 De jugar esto Pues como que no Directamente 4 Monje Cobol Tu héroe No puede ser objeto De hechizos Ni poderes De héroes O sea Lo que pasaba ya Antes Con las cartas Lo que os he enseñado Antes Pues ahora A los héroes Y esto está muy bien Porque hay muchos Hechizos Y poderes de héroes Que se utilizan Para como finisher Como para terminar La partida Y esto Hace que tu enemigo No pueda ignorarlo Tenga que cargarse A esto Y además 6 de vida Que Coste 4 Tiene buenos números Puedes jugar esto Si si No se Por ejemplo La misma legendaria De antes Si tienes esto 3 de ataque Pues igual te saca Esto en mesa Si te saca esto en mesa Ya no puedes No puedes ignorar Puede estar bien Coste 3 Esbirro aprendiz Cobol 2 de ataque 1 de vida Inflige Inflige 3 puntos de daño Que se reparte Aleatoriamente Entre todos Los enemigos 3 3 puntos de daño Que salen por ahí Coste 5 Gelatina verde Al final de tu turno Invoca Un moco 1-2 Con provocar Coste 5 Números no son De la leche Pero El El atributo Está muy bien Coste 1 Caballero Gravamorro Gravamorro 2 de ataque 3 de vida Por 1 2 de ataque 3 de vida Grita batalla Invoca a un Esbirro aleatorio De coste 1 para tu oponente De ahí está Esos números Tiene buenos números Mal atributo Coste 5 Fungimántico 2 de ataque 2 de vida Grita de batalla Torca 2-2 A los esbirros Adyacentes Venga Tendría que ser kobold No entiendo Por qué estas cartas No se No se Si 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 se juegan kobold Si las Expansiones de kobold Por qué no se Se pone kobold No son bestias No son Elementales No son Son kobolds Se puede hacer un mazo De kobolds Por si Entre ellos Comparan bien Pues les podríamos poner El nombre de kobold Aquí El nombre de kobold A todos ellos Que hay unos cuantos Que hay unos cuantos Plan Si controla 5 kobolds Ganan la partida No sé Muy bestia No En fin Coste 3 Encantador Fúngico Grito de batalla Restaura 2 puntos de salud A todos los personajes Amistosos Muy buena Número Por 3 2 de salud A todos Incluso al héroe A todos Muy bien Muy buena Coste 4 Forjador Dracónico Un dragón ¿Ves? Como estos son dragones No son dragones Pues todos dragones Los otros son kobolds Pues no pone kobolds 3 de ataque 4 de vida Grito de batalla Reduce en 2 cristales El coste de un arma aleatoria De tu mano Muy buena Porque esto puede hacer Que un arma Por ejemplo De pícaro O de O de O de Estas caras Como la que acabamos de ver La de La del guerrero Sea más barata Y además es dragón 3 Mata dragones Ahí está La espada Mata dragones 4 de ataque 3 de vida Inflinge 6 puntos de daño A un dragón Así que el dragón Que hemos visto antes Se iría a tomar por viento Muy buena Esta es buena Esta es buena Tiene buenos números Coste 1 Topo temible 1 de ataque 3 3 de vida O sea Por coste 1 Por coste 1 Una bestia Así Por coste Una pasada Vamos O sea Una pasada Ahora mismo Bestias Así Bestias de coste 1 Bestias Y de coste 1 Que sean Mejor Que tengan mejores números Ninguna Directamente Ninguna No sé Sin creación Pero Bueno El cuervo El cuervo puede estar mejor Aunque Tiene 2 de ataque Sí El cuervo está muy bien El cuervo Y Este no Porque Hace los Más caros Pero Otra vez estaba yo Con esto Decía El viento furioso De coste 1 El cuervo Del druida El cuervo del druida Pero claro Es que esa es neutral Es que es neutral Está muy bien Tiene muy buenos números Esta carta Creo que va a ser Va a estar jugada Coste 4 Discipulo maldito 5 de ataque 1 de vida Invoca A un A un aparecido Último aliento Invoca A un Aparecido 5-1 A un aparecido Otro 5-1 Como él Otro 5-1 Invoca A ver Donde está Donde está Es aquí No sale tampoco Ya no voy a confiar Más en ti El pao Invoca A un aparecido Bueno Otro 5-1 Pero es que no sé Lo que hace el aparecido O hace algo O es una chusta Otro esbirro 5 de coste Lodo corrosivo Grito de batalla Destruye el arma De tu oponente 5 de vida 5 de ataque Esto se carga el arma Esto se carga el arma Como el moco del pantano Pero de coste 5 Y con otros números El moco del pantano El moco del pantano El moco glutinoso También hace lo mismo Destruye el arma Todo unido Tiene tantos puntos de armadura Como su ataque Este te daba algo más Esto eliminaba un punto Y esto se carga el arma Sea la que sea Sea la que sea Y luego está la de Harrison Jones Destruye el arma De tu oponente Y roba una cantidad De cartas de oponente A su durabilidad Pues eso Otra carta Que hace el mismo efecto Y con otros números Puede estar bien Coste 7 Trepa cavernas Trepa cavernas Épica 5 de ataque 5 de vida Cuesta un cristal menos Cada vez que muere un esbirro Mientras tienes esta carta En tu mano La tienes en la mano Van muriendo esbirros Hasta que sea coste 0 Trepa cavernas Coste 3 Bardo escandalosa Esta Me suena esta carta Esa me suena Ay ahora me voy a poner A buscarla Yo queriendo hacer Los vídeos cortos Había una carta Roba Había una carta Que nos dieron esta No es esta Promotora de lucha Promotora de lucha Había esta No es esta No No es la misma Se parece huevo Pero no No es la misma Pues eso Coste 3 Bardo escandalosa 3 de ataque 2 de vida Abriete batalla Otorga un punto de salud A tus otros esbirros Buen efecto Malos números Y esta Páremosnos aquí Vamos a Vamos a Vamos a calmarnos Vale Vamos a calmarnos Ojo con esto Ojo con el bicho Que esto la lida Vale Coste 4 Esta la jugaron en el streaming ayer Y vimos como funcionaba Y es una pasada Coste 4 Mira no llegamos a verla Porque no Coste 4 La oscuridad Legendaria Comienza Aletargada Aletargada es Que Comienza como Oculta Como Eso Como un esbirro en la mesa Como un esbirro en la mesa Pero que no cuenta como esbirro Que no se le puede atacar Y no hace nada Es como un objeto que está ahí Y hasta que no se activa Lo que Lo que diga No No se convierte Por ejemplo Otras que se aletargan Otras que se aletargan Es el Seracin El Flor Cadáver Vale Para que os hagáis una idea Se aletarga Es cuando la juegas Sale 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 ahí quieta Entonces Se desactiva Se desactiva Cuando pasa Por ejemplo En este caso Juegas 4 cartas En un turno Para despertar el esbirro Se despierta O sea Es como si estuviera durmiendo Vale Entonces Que hay que hacer Para que se despierte Mete 3 velas En el mazo enemigo Al robarlas Despierta Vale O sea Coge 3 cartas Que son 3 velas Vale Y las mete En el mazo enemigo Vamos a verlo A ver si vemos las velas Porque normalmente Herpau no me hace esto Pero Tú le das Y chalía Pero ahora sí Que me va a dejar mal A ver si me deja ver Las velas No No se ven las velas Bueno Es igual ¿Es cerrado? ¿O hay que cerrado? Perdón La pestaña Comenzó con tu compas No Esta no es Aquí Vale Que es que la ha abierto En otra pestaña Es que se me ha ido la olla ¿Dónde estoy viéndolo? Aquí Leche Vale Cuando se despierta Se convierte en un 20-20 Dices Vale Pero es que tiene que robarla Es el otro Bueno Es en coste 4 O sea Va a robar unas cuantas veces Por lo menos en la partida Va a quedar unos cuantos turnos Por jugar Pero es que además Lo bueno Es que mete 3 velas En el mazo enemigo Y eso jode un montón Al mazo más fuerte Que hay ahora mismo En el meta Que es el de Razanduin El de Razanduin El mazo Si recordáis Que incluso lo he jugado Lo he jugado Lo he jugado aquí Con vosotros Tiene cartas Que necesitan Que no haya Cartas repetidas Como es El Kazakus Si tu mazo No contiene Cartas repetidas Crea un hechizo Personalizado Raza el encadenado Si tu mazo No contiene Cartas repetidas Tu poder de héroe Cuesta 0 cristales Estas cartas Estas cartas Se quedan Sin grito De batalla Por culpa De esas 3 velas En coste 4 Si lo juegas En turno 4 El enemigo Ya Es que le está Fastidiando Primero Dice Raza O sea Kazakus Dices Bueno Bueno Se puede Se puede Intentar Se puede intentar Prescindir De ella Pero Este mazo Sin raza No tiene sentido Porque aquí Lo que tu quieres Es que tu poder de héroe Cueste 0 Para lanzarlo Una, otra, otra Y otra Y otra Y otra vez Hasta acabar con el enemigo Si esto no se activa El mazo Es un mazo Vulgar En comillas Eh Lo veo brutal Lo veo brutal Absolutamente brutal Muy buena Muy buena Muy buena Esbirro Muy buena Esbirro Es muy buena Esbirro Y es que Lo veo en tantos mazos Siendo neutral En el pícaro Sobre todo En el pícaro Sobre todo O en un O en un mazo Town De guerrero En el En el de la misión De guerrero Tu lo tiras Te olvidas De que la jugaste Y sigues metiendo Towns A aguantar Hasta que roben Las tres La cual Es una pasada Yo es que lo veo Una pasada Y además Yo que se Hay Recuerdo que Hay alguna carta Que activaba Que se te ha batallado Dos veces Mete seis velas Mete seis velas Se despierta Cuando robe tres Metería seis velas Que metería seis Con el del grito De batalla Doble Una pasada Una pasada Esta es otra Que quiero Ya Ya te lo digo Una pasada Me encanta Me encanta Vamos Coste nueve Dragona durmiente Provocar Cuatro De vida Doce De salud Y es un dragón Y es un dragón Pero esos cuatro De ataque Puede hacer Que la reclutes Puedes provocar Que la reclutes Porque no hay Gran cosa De cuatro De ataque Y puedes hacer Que la reclutes Bien Coste tres Desgarrador del vacío Tres de ataque Tres de vida Grito de batalla Intercambio El ataque Y la salud De todos Los demás esbirros De todos Los demás esbirros Y creo que esta es la última Coste nueve Cría dragones Dos de ataque Cuatro de vida Por coste nueve Al final de tu turno Recluta a un dragón Bueno Puede estar bien Y esta creo que ya la vimos ¿No? Bicu Vincula musgo Furgol Vincula musgo Furgol Que esta batalla Transforma a un esbirro Amistoso En un elemental 6-6 Si todas estas Ya la vimos Y con estas Ya hemos repasado Todas y cada una De las cartas De De Cobol Y Catacumbas Las hemos repasado Todas Todas Y cada una de ellas En los tres vídeos Ya solo queda Que llegue el día 8 Y Empecemos a abrir Sobres Antes de Espero poder No lo sé No lo voy a Venga más Lo voy a decir Quería Hacer un post Antes de Antes del lanzamiento Con las cartas Que quiero De verdad Con las cartas Que aunque no Es que es muy pronto Para decirlo Porque hay que ver Como evoluciona Meta Y que es lo que más juega Aunque no me salgan Quiero crearlas Y quiero tenerlas Una de ellas Ya os digo Esta La quiero tener Y la quiero en dorada Fíjate lo que te digo La quiero en dorada Para que cuando se despierte Le explote En la pantalla Y se llene todo De luz Y el enemigo Se vaya de su cara Tiene que ser una pasada Tiene que ser una pasada Pero bueno No vamos a No vamos a alargar más Esto Que ya llevamos Más de una hora Gracias a todos Por haber visto El repaso De las cartas Gracias Por seguir aquí Jabra Blues Recordar Facebook Twitter Patreon Telegram Suscripciones de Twitch Estamos por todas partes Gracias a todos Por seguir aquí Jabra Blues Nos vemos pronto Adiós